Con un colorido recibimiento, alumnos y maestros del Centro de Educación Básica José Napoleón Mejía le dieron la bienvenida al alcalde municipal de Choruteca, Quintin Soriano, con motivo de la entrega de una donación en nombre de los contribuyentes que consiste en nueve unidades de aires acondicionados. Hoy tenemos la entrega de nueve aires acondicionados aquí a la Napoleón Mejía. Quiero decirles que aquí en la Napoleón Mejía le hemos apoyado en aulas, le hemos apoyado en esta cancha y ahora la aclimatación. Recuerden que ese es un compromiso que hemos adquirido en varios centros educativos. Ustedes quiero decirles que todos lo estamos haciendo con impuestos del pueblo y los maestros, los padres de familia y los niños, los alumnos están muy felices. Y si ellos están felices, debemos estar felices todos, todos nosotros. El abrazo, el gracias es un compromiso para nosotros para seguir trabajando. ¿Cuántos aires acondicionados? Aquí nueve aires acondicionados que vamos a transmitir. Son 12.000 lempiras cada aire. El proyecto municipal de climatización de centros educativos también está llegando al área rural del municipio de Choruteca. Bastantes centros educativos y en el sector rural lo estamos haciendo también. Ya vamos a aclimatar ahí en la Escuela República de Guatemala, en el sortido del viento. Fuimos en San Ramón arriba. Tenemos una red de escuelas que tenemos que aclimatizar. O sea, recuerden que la alcaldía compró un promedio de 275 aires acondicionados que van a ser instalados en diferentes centros educativos. Yo creo que oscila a un promedio de... casi oscilan los 3 millones, 2 millones y medio. Miren, en el área rural va a estar el Jocote, va a estar el Zapote, va a estar San Ramón Centro, Portillo del Viento, que ya le dije, la Ricardo Soriano de Salazar, que son los centros que ya los tenemos programados, el Caracol del Inaca, el Carrizal del Inaca. Todos estos centros van a ser aclimatados. Este año, este año, con los impuestos del pueblo, ¿qué estamos logrando con esto? Que las matrículas se incrementen más y que lleguen más a las aulas, a aprender, a mejorar las condiciones pedagógicas, no solo de los niños, también de los maestros. Por eso nos sentimos felices y debemos sentirnos felices los cholutecas. ¿Por qué? Porque son con los impuestos del pueblo de Choluteca que estamos mejorando. Esto sí es refundar la educación. Lo que estamos haciendo en Choluteca, que le quede de ejemplo para este gobierno, que cuando se quieren hacer las cosas se pueden y es más haciendo que diciendo. El donativo de aires acondicionados beneficiará al alumnado de al menos 9 aulas del Centro de Educación Básica, José Napoleón Mejía, del barrio La Cumbre Chorotega, de la ciudad de Choluteca.